Bueno, acaba de llegar el SMAB, a este sector donde ya acaba en ese momento el paro. Estamos poniéndose paro. Ahí van llegando poco a poco. Se reúnen los presidentes de Sintrancali. Al presidente de Sintrancali a dialogar con los señores del SMAB. Estamos pendientes aquí de qué es lo que va a pasar. Vamos a las trapas que primero van a dialogar. Están en diálogo en este momento. Nosotros estamos aquí pendientes al pie de la información. Vamos a ver qué dice que van a tratar. Están conversando, están dialogando. Nosotros pendientes de lo que pueda acontecer en esta reunión. Ahí también está el presidente de la Unión Sindical de Sintrancali, José Luis Belugo. Está el presidente también de Sintrancali, David Vargas. Esperemos a ver qué acontece mientras sigue la quema de llantas. Eso es lo que está aconteciendo nosotros. En este sector de Santiago de Sintrancali, los señores del SMAB llegan, están grabando también. Loico, ellos también tienen medios de comunicación, Policía Valle, Policía Cali. Tienen diferentes medios de comunicación. Los pendientes aquí porque así como seguimos en la transmisión directamente desde el sector de los acontecimientos. Están metiendo el sector de los acontecimientos. Ustedes pueden estar reservando directamente desde acá. Están metiendo el sector de los acontecimientos. Están metiendo elใ, en el final de la Iglesia, vais a vencer, исторggiando, y por el mar y por el menos, y por el putras retrocedemos. Y por el mar, y por el menos, y por el putras retrocedemos. ¡Viva la lucha! Estamos aquí observando, ellos están tratando de apagar el fuego, las llantas que fueron prendidas para cerrar la vía y los señores del ESMAD están tratando de realizar su labor, cada uno es entendible, mientras ellos cumplen con sus funciones, los sindicatos lógicamente también están defendiendo el tema de empresas municipales. Esto es lo que genera un proyecto, el 130, presentado por la Administración de Santiago de Cali y donde aún no se ha definido. Recordemos que este proyecto de acuerdo solamente se votará en comisión el próximo 10 de diciembre del presente año, estamos hablando del año 2021. Bueno, ya han tratado de apagar la... aquí nos traen información, cuéntamelo señora. ¿Tiene cámaras? Sí. Ah, bueno, no me voy a tener impacto, porque siempre tiene decisión cambiar el número, pero eso va a la primera, cada uno es que está aquí, es aquí. Bueno, es que todo lo común, yo ahorita cuando empieza el vierdero, se pierde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!